¡Gracias! Y Boca es Boca, es mi equipo de la infancia, es la herencia de mi viejo, o sea, me trae el recuerdo de los palcos viejos, del sector H, donde en un momento iba, que es arriba de todo, hoy llegué a la cero, a 101 y 2, o sea, el recuerdo de una vida en el fútbol. ¿Y con Diego, me imagino? Ni hablar, esto ya es supremo, eso es otro tema, es para hablarlo desde un pedestal, porque él se merece lo mejor, el recuerdo de todos. Y más, ¿cómo era manejar a Diego como jugador en Boca, no? No, facilísimo. Aquello que dicen que manejar a los grandes es complicado, al menos a mí no me tocó. Yo viví con el más grande, 16 años inolvidable, y todo fue sencillo, todo fue sencillo. ¿Sabés por qué? No. Porque hacía él todo, yo no tenía nada que hacer, acompañarlo. ¿Y de la serie de Diego te consultaron algo alguna vez? La serie de Diego no me consultaron, no la vi, pero él se merece la mejora, así que espero que haya tenido un éxito como él se merece, pero yo no la vi. Bueno, muchísimas gracias y un valor que sea argentino como yo, ¿no? Un gustazo. ¿Te hago alguna foto? No. No, foto no necesito.